Bueno, hay el decreto, la Superintendencia de Seguro de la Nación, la verdad que ha autorizado a las compañías en las distintas jurisdicciones, ¿no? Recordemos que el órgano de contralor de los carnés de conducir, en este caso es el municipio, por lo tanto, por eso se le hace caso, digamos, o el decreto se tomaría como vigente. Las compañías de seguro, yo estoy comercializando Federación Patronal, Federación Patronal ya dio el ok, que en el caso de que tenga vencido el carnet entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre, tiene una prueba de un año, como dice el decreto. Obviamente que después se verá en algunos casos si posteriormente van a poder ser sujetos nuevamente del carnet de conducir, ¿no? Como por ejemplo, no sé, cumplió 80 años y no se lo vuelven a dar, bueno, se verá, pero son casos muy excepcionales. Otra de las cosas que dice el decreto, que también esto rige para los carnés profesionales, así que bueno, también para las personas que tienen el carnet profesional, que se quede tranquilo que las compañías de seguro van a cubrir el siniestro. ¿Y qué pasa si uno tiene un accidente en otro lado, por ejemplo? ¿Esto debería cubrirlo igual? Sí, sí se lo va a cubrir porque en el momento de, primero que es a nivel nacional, a nivel nacional casi todos los municipios se acataron al decreto nacional de emergencia, así que las compañías ya tienen este, saben que está este inconveniente o estos decretos, así que tranquilamente lo van a cubrir en cualquiera de las ciudades. Yo creo que es un factor común en todas las compañías, hay que quedarse tranquilos, esto es algo excepcional, es todo nuevo, esta pandemia la verdad que no ha cambiado completamente el paradigma de todo, así que es darle una transmisión de tranquilidad al asegurado que se le va a cubrir, se le va a cubrir porque las compañías ya lo han aceptado y también lo han transmitido, por lo menos a nosotros como productores de seguro. Gracias por ver el video.